¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarlos, bienvenidos. Empieza la semana y empezamos sorprendidos los bolivianos con el hecho de que nos habíamos olvidado hacer debates, ¿no? Nuestra mente es tan frágil que después de catorce, quince años ya no tenemos la capacidad de hacerlos. Ya no están las condiciones técnicas, se apaga el sonido, desmejora, la solvencia de los propios candidatos ha desmejorado muchísimo. Las preguntas, o sea, hemos olvidado hacer preguntas importantes, los tiempos. Dígame en dos minutos cuál es su plan para todo el año, ¿no? Es decir, ridiculeces que nos han avergonzado. Personalmente siento que hemos sido, nos han estafado, nos han estafado tanto en calidad como en tiempo y de todo un poco. Lo mismo el hecho de que los candidatos hayan aparecido. Yo le pregunto, ¿será que se conquista la población enojados, riñéndolos, repitiendo que estamos en un mundo en el que se va a acabar todo y que este país está en la quiebra? Oiga, según recuerdo yo, cuando me conquistaban, lo hacían de la manera más cordial, lo hacían de la manera más amable, con una sonrisa, con una palabra adecuada. Oiga, no he visto una sola sonrisa en quienes van a llevar adelante nuestro país. Me siento absolutamente decepcionada. Me siento además avergonzada porque, oiga, inclusive desde el punto de vista comunicacional, las cosas podían haber sido diferentes. Les doy la más cordial bienvenida, analistas que me van a ayudar hoy día a reflexionar, ciudadanos como usted, como yo, ya no solamente analistas políticos, sino gente que todos los días está caminando en las calles y que sin duda tiene mucho que decirnos. Un cordial saludo, Omar Durante. Estoy viendo de tanto tiempo, Omar querido. Gracias por darte un tiempito con nosotros. Un saludo cordial, abogado, exmilitar, capitán de las Fuerzas Armadas y actualmente un hombre muy vinculado a la política y un fuerte crítico de todo lo que están haciendo estos caballeros. ¿Cómo estás, Omar? Verónica, un saludo especial a ti y a toda la gente que nos mira por tu medio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar a tu lado y conversar de estos temas tan importantes para el país. Bueno, de la misma manera quiero saludar muy cordialmente a un compañero de la maestría de filosofía y ciencias políticas. Él es abogado y ahora está doctorante. Estás haciendo el doctorado también en desarrollo, ¿cierto? Él es Vladimir Torres. Hola, Vladimir. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Vladimir? Verónica, un gusto a ti, Omar. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Es siempre un gusto para mí asistir a este tipo de encuentros donde reflexionamos. Es muy importante intercambiar ideas, escuchar, debatir, reflexionar. Y, bueno, muy gustoso de estar contigo. No, el gusto es totalmente mío y le doy la más cordial bienvenida. Decía, mi compañero de la maestría de filosofía y ciencias políticas. Ahora tengo que decir, mi compañero del doctorado de procesos políticos de Salamanca. Aquí estoy puro compañero. No hemos hecho militar juntos, es lo único que me faltaba. Querido Marcelito, qué gusto saludarte. Gracias por darte un tiempito para hablar con nosotros. El privilegio es mío, Vero. Qué gusto volverte a ver, por lo menos por este medio. Y, por supuesto, es siempre grato poder conversar sobre temas que están en el interés del ciudadano, especialmente por lo fresquito que están. Un cordial saludo. Un gusto saludarte. Qué gusto tenerte de nuevo en el programa, aunque sea de esta manera, Marcelito. Gracias, de verdad. Bueno, señores, no sé si comparten conmigo todo lo que he dicho al principio. Me ha parecido realmente vergonzoso comunicacionalmente, políticamente, pero de todo. Realmente tanto hemos retrocedido en el tiempo, tanto hemos deteriorado nuestra cualidad y nuestras capacidades de hacer bien las cosas, que ya ni preguntas bien formuladas. Dígame, en dos minutos, tres estrategias económicas. ¿Así se resuelve un país? Ya de verdad lo he visto pobre. Un poquito por orden de llegada. Omar, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, un elemento esencial, su parte mal y buena, ¿no? Lo bueno que después de tantos años se llega a hacer un debate o cuasi un debate o un foro, lo que lo quiera llamar la gente. Pero se ve nomás con claridad que ni siquiera la gente estaba prevista y preparada para estas situaciones y peor aún los candidatos o la misma candidata que ha hablado sobre esos temas del país. Comparto plenamente y decía ayer cuando les preguntaban, ¿tiene un minuto o treinta segundos para tal situación, para rebatir esto? Y realmente es incómodo, ¿no? ¿Cómo puedes vos en treinta segundos dar a conocer el pensamiento filosófico, político, estratégico y táctico de un país en tan corto tiempo? Se ve nomás que en otros países del mundo se toman dos o tres personas. Acá eran muchos candidatos que inclusive faltaron dos, como el señor Camacho y faltó también el señor Arce, que ya era previsible. Pero al fin y al cabo se lleva un debate donde seguramente mucha gente no ha estado conforme, pero más allá de cualquier situación de que no haya el conformismo llegar a lo máximo de las expectativas, ya es un pequeño avance que esperemos que sea fruto para los próximos debates de más adelante. En 2025 hay un proyecto de ley de la diputada Claudia Mallón que sí o sí se va a tener que debatir, ¿no? Entonces ya no va a haber esos que se ocultan, que están aquí y allá. Y la otra situación clara es que tiene que participar el pueblo organizado. Por eso es la misma cuestión política del Estado en su artículo 241 y 242. Habla de las organizaciones, ¿no? Acá directamente los que han organizado han sido, no, gente que no despreció, pero gente que de alguna manera manejó nomás a su estilo. Un día antes del debate de ayer, el primer debate, el señor Camacho tenía apuntes realizados, hechos. O sea, como si la población no nos diéramos cuenta de las cosas que suceden y pasan. Pero más allá de estas circunstancias y críticas que podemos hacer, creo que ha sido algo fructífero. Pese a la cantidad de errores, esperemos que se vayan mejorando, que las próximas veces ya no sea solamente que vayan los que quieran, sino que el pueblo boliviano se merece un respeto. El pueblo boliviano ha estado atento, ha dejado de hacer muchísimas cosas para escucharlos a estos candidatos. Y especialmente esa gente indecisa y candidatos que no ha ido ayer o no ha participado, creo que ha sido el candidato perdedor cuando puede conquistar votos de mucha gente indecisa. Particularmente yo. Ahí me quedo, ahí me quedo. Déjame un poquito hacer un análisis con todos y luego vamos a ir temática por temática. Me gustaría escuchar el punto de vista de la gente joven, de los profesionales nóveles. Entonces, Vladimir, tú con toda tu formación y todo, sigues siendo de una generación más nueva. Dime cómo lo vieron. ¿Es tu primera experiencia de debates, por ejemplo? ¿O alcanzaste a ver de repente en tu niñez los debates que se hacían antes? La asociación de periodistas hacía debates y los hacía en dos tandas. La primera tanda con los posiblemente más votados y la segunda tanda con los menos votados. Así no se ponían a darle un minuto y medio para que explique cómo va a solucionar el planeta Tierra. O sea, a ver, ¿cuál es tu percepción? No, bueno, yo ya estaba entrando a la universidad cuando se realizaron los últimos debates. Pero ahora, después, uno ve las cosas de manera distinta antes de la formación, de manera retrospectivamente distinta cuando ya tiene la formación profesional respectiva. Mira, pero yo creo que quiero rescatar parte de lo que ha dicho Lomar. Hay que celebrar que se esté retomando la práctica del debate. La política es pluralidad. Bolivia es un país plural. Necesitamos encuentro, debate, confrontación de ideas, reflexión. Y tenemos que incentivar eso, tenemos que cultivar eso en nuestra cultura política. Yo creo que hay que celebrar, pese a que sea un avance pequeño, en que haya existido dos debates. Más allá de la calidad, que coincido contigo y también coincido con Lomar, que por motivos de tiempo, por el carácter confrontacional que tenían muchos candidatos, no hemos podido aprovecharlos al cien por cien, pero creo que es algo que podemos mejorar, que debemos mejorar. Yo creo que hay que siempre circunscribirse al contexto. Bolivia está atravesando varias crisis, un momento muy crítico social y políticamente. Me parece que nos hemos fracturado, los conflictos del año pasado nos han fracturado. Necesitamos incentivar la estructura del debate y del diálogo. Yo quisiera rescatar eso sin desconocer y sin desmerecer todos los retrocesos o todas las fallas que tú bien has destacado. Muy bien, gracias. Qué importante. Esa es una visión del vaso lleno, ¿no? Creo que yo soy la de la visión del vaso vacío o medio vacío. Tú tienes la visión del vaso medio lleno. Eso es bueno. Marcelito, nosotros que hemos vivido en una época esos debates de tres a tres, ¿no es cierto?, de la asociación de periodistas, con preguntas altamente solventes, con tiempos precisos, y seguro que también te has dado un banquete al ver el debate de Estados Unidos, recientemente, la semana pasada nomás. ¿Qué opinas de lo que hemos estado viviendo estos días? Bueno, a ver, sobre el debate de los Estados Unidos, no me da un banquete. Casi les pido perdón a los políticos bolivianos. Casi les digo, perdonen. No están tan mal. Perdón, Luis Fernando, Carlitos, Luis Arce, disculpen. Ha sido muy injusto en decirles que son idiocres, ¿no? Después de ver el debate entre Biden y Trump, he realmente visto que la mediocridad no es un parámetro, únicamente en el proceso boliviano, ¿no? También los gringuitos, entre comillas, son mediocres cuando quieren serlo. Realmente ha sido un debate infructífero, decepcionante, me imagino, para la mayoría de la población de los Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema, a ver, creo que hay que diferenciar dos cosas, así rapidito. Primero, lo del sábado no fue un debate, ¿no? ¿Quién quiso llamarlo debate lo hizo con mala intención o estuvo mal informado en el tema del concepto? Lo del sábado fue un foro. Un foro donde hubieron preguntas cerradas, donde hubieron preguntas previamente elaboradas por comisión. Vaya a saber cuál la característica política de esta comisión, podemos inferirla de alguna manera por la composición tanto de la FAM como de la CUT, pero los candidatos no tuvieron la oportunidad ni siquiera de preguntarse entre ellos y no podían salir de un libreto absolutamente cerrado y tenían un tiempo determinado para poder participar en el ámbito de las preguntas y las respuestas que hacía, no una moderadora, una presentadora de televisión, que lo único que hacía era transmitir de forma escrita las preguntas previamente elaboradas. Es decir, a eso se limitó lo del sábado. El domingo, bajo la experiencia del sábado, trató de modificarse un poco el escenario y establecer procesos de interacción entre los candidatos que indudablemente pudiera haberle dado chispa, le podían haber dado sabor al debate, pero además le podían haber dado la posibilidad de que algún candidato exprese el desacuerdo central en relación a la idea que estaba planteando otro candidato. Me pareció que fue un buen intento, pero al final yo lo vi a Tufi ahí casi rogando y diciendo, ya pues, a ver, alguien pregunte, más o menos, a ver al otro candidato, por favor. He visto una desesperación que casi nadie quería hacer preguntas ni mucho menos establecer. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes, Marcelo? ¿A qué le atribuyes? ¿Había un temor entre ellos? Mira, yo lo que creo es de que los debates fueron absolutamente conservadores. Tú cuando vas a un debate, vas a arrasar. Y me alegra que hagas mención a los debates anteriores, Verónica, Sánchez de Lozada iba a devorárselos, a comérselos, ¿no? Iba con esa predisposición. ¿Tú te acuerdas? Claro. Sí, claro. Los sacaba de quicio, ¿no? Los revolcaba, se hacía la burla de Páncer, iba y le daba duro, iba contra Jaime Paz, lo revolcaba, le daba duro, le daba dos, tres, cuatro, cinco, se hacía la burla, se mofaba de ellos, presentaba con solvencia su programa económico, incluso con los periodistas. Me acuerdo que a Amalia Pando, a muchos periodistas duros, Sánchez de Lozada los ponía en dificultades porque la actitud para ir a un debate era esa precisada. Todos los candidatos que hemos visto ahora han ido a salvar el wall cover, ¿no? No han ido a proponer nada, han sido absolutamente conservadores, han dicho exacta y precisamente lo necesario, lo que no los pueda comprometer, sacar de algún esquema y, por supuesto, un debate de esas características es altamente decepcionante. Ajá, qué importante todo tu análisis, de verdad, me gusta escucharte. La pregunta es, nuestros, nuestros, otros panelistas, ¿coinciden en eso? Si, si hiciéramos, Omar, una comparación entre lo que fue el sábado y lo que fue el domingo, ¿cuáles serían tus puntos? Bueno, coincido plenamente con Marcelo, es un foro y el otro quiso hacer un debate, se aproximó a un debate, un debate donde candidatos no quisieron hacerse daño, es porque dijeron, ¿para qué nos vamos a hacer daño entre nosotros? Si el enemigo es Arce, el enemigo posiblemente puede ser Camacho, pero sin embargo, el señor Mesa en un momento determinado agarró y dijo, ¿no? Lo que quiere y busca es que nos confrontemos entre nosotros. Oiga, pero no importa, o sea, que están viendo sus estrategias que si le tiran una peladita por ahí, seguramente les va a bajar la votación, no quieren arriesgar y si no arriesgan un debate, claro que un país económicamente no puedes arriesgar cuando estás gobernando, quiere decir que más adelante te va a faltar nomás esa situación para tomar decisiones. Tú, si vas a un debate y consigo plenamente que no se lo sigo, tienes que ir pues a deshacer a la gente, decirle, usted hace esto, usted señor, si no puede ser presidente porque las Fuerzas Armadas jamás va a reconocer un presidente nacido en el extranjero porque eso es la normativa militar, está postulando en vano, usted señora lo ha hecho esto, usted señor caballero, pa, 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 o sea, tienes que ir a deshacer exactamente para eso. A ver, espera un ratito, ¿cómo? ¿cómo? Me encantó eso. O sea, que si digamos en la remota posibilidad casi imposible de que el señor Chi o cualquier otro ciudadano extranjero llegara a ser presidente, ¿no podría ser el jefe de las Fuerzas Armadas? No puede porque la misma Constitución dice que puto para ser comandante y jefe los otros cargos jerárquicos tienes que haber nacido en Bolivia, no ser nacionalizado. Pues hay situaciones que se pierden, el señor Chi habla de un servicio militar de dos años, la ley es clara, la ley prevé dos años de servicio militar, o sea, ni siquiera estaban preparados para ver cosas que son fundamentales para hablar entre ellos y hay muchísimas críticas como esa. Verónica, si el señor Chi fuera presidente, no podría tomar el mando de las Fuerzas Armadas porque la Constitución Política del Estado prohíbe a una persona que haya nacido en otro país tomar el mando de las Fuerzas Armadas. O sea, que hay una contradicción en este momento entre lo que dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución dice vivir no sé cuántos años en Bolivia y lo que son las Fuerzas Armadas. No, hay cuestiones diferentes, hay muchas no contradicciones, sino que lo que no está prohibido en la Constitución está permitido, es un precepto constitucional, artículo 14, párrafo 4, pero lo que sí está prohibido es que las Fuerzas Armadas sean tomadas al mando con un capitán general de las Fuerzas Armadas que se ha nacido en otro país, perdón, que no haya nacido en Bolivia, tiene que haber nacido en Bolivia. Entonces, esa es una situación que seguramente nadie la toma en cuenta porque nadie la ha denunciado y uno va a gozar del derecho hasta que en un momento determinado te denuncien o realmente tú no puedas ejercer ese derecho como tal. Ejercer. Imagínate un presidente que no pueda ser capitán de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es increíble. La misma pregunta, Vladimir, si hacemos un análisis entre lo que fue el día sábado y el día domingo, ¿cómo te queda el sabor de boca? Bueno, yo coincido con Marcelo, él tiene mucha razón. Creo que comparativamente el debate de ayer sí fue un debate. El día sábado es otro tipo de fenómeno bajo circunstancias también distintas. Me parece que la organización en ambos casos estaba orientada, pero yo me quedo con el debate de ayer, ¿no? Fue una interacción, permitir que los candidatos hablen entre ellos siempre es más interesante que escuchar que repitan guiones o monólogos. Lo que sí me llama la atención y quiero dejarlo en claro, yo difiero Marcelo y Omar, yo entiendo un debate no necesariamente como una confrontación y si antes lo fue, si antes ibas a machacar al rival, creo que no necesariamente eso es lo que se espera ahora, preguntar, elaborar una pregunta implica argumentar, implica saber escuchar, o sea, si tú vas y sales y quieres destruir a tu oponente, creo que arruinas la experiencia comunicativa, preguntar es abrirse subjetivamente para escuchar, eso requiere serenidad, el debate de ayer coincide en eso, todos los candidatos fueron conservadores, eso se debe a la cercanía de las elecciones, están desesperados por no perder el apoyo que han llegado y es posible incrementar el apoyo de los indecisos, pero más allá de eso, yo creo que la población, gran parte de la población espera argumento, no que los candidatos se machaquen con insultos, se etiqueten o bajen todo el debate atacándose, sino que confronten ideas, la crisis que estamos viviendo exige soluciones serias, el formato del debate de ayer hace imposible eso, en parte por el tiempo y la cantidad de candidatos como bien han destacado los anteriores panelistas, pero en parte también porque nuestro estilo de vida, la modernidad, no nos da tanto tiempo para que nos dediquemos a esto, una hora, una hora y media es suficiente para después seguir con nuestras actividades, yo creo que ese es el gran contrasentido de vivir en estos tiempos y el debate, el tiempo del debate también se produce por eso. Qué interesante tu punto de vista, me parece fantástico, es cierto, los jóvenes quieren todo rápido, quieren la cosa inmediata y eso claro, no ayuda a hacer un debate como el de ayer, aunque creo que quisieron hacerlo así por dar tan corto tiempo a cada uno. Marcelo, haciendo diferencia, todos están contra el más, pareciera que esa es la consigna, la consigna absoluta, todos contra el más y por eso en una especie de alianza subterránea y mejor me curo en salud y no lo ataco a aquel, de repente voy a necesitar sus votos, voy así, voy de esa manera, en una alianza entre nosotros subterránea pero todos contra el más, ¿así está esto? Aparentemente y en la forma discursiva, Berito, claro que hay una especie de criterio adverso al movimiento al socialismo, creo que lo que sucedió con Evo Morales el año pasado, los anteriores años de su gestión, pero además la forma en la que el movimiento al socialismo se retira del poder político ha generado una especie de estigma, ¿verdad? En el imaginario colectivo y en este momento creo que muy pocos más allá del voto duro, el voto fidelizado que tiene el más, que no deja de ser importante, creo que nadie se atrevería a apoyar o secundar una moción que tiene el movimiento al socialismo, por supuesto que hay un estigma y en algunos otros lados y en algunos otros sectores indudablemente hay un terror y un pánico a que el movimiento al socialismo pueda siquiera tener la opción o la posibilidad de volver al ejercicio del poder político, ¿no? Por supuesto que hay muchos intereses, muchas cosas que se están jugando en medio. Sin embargo, es muy importante ver cuál tu posicionamiento en un debate en función de tus propios intereses como partido político. Por ejemplo, ayer, creo que quien se ha dado un balazo en los pies ha sido Luis Fernando Camacho, definitivamente, por supuesto. Es decir, tú tenías la posibilidad ahí, porque no estabas directamente compitiendo con el MAS, ¿no? Tenías la posibilidad de desnudar lo que Camacho ha estado viniendo afirmando en el último tiempo, lo viejo de la política, ¿no? Y yo creo que era una oportunidad maravillosa por el formato que se ha dado ayer en el debate de, por ejemplo, enfrentarse a MESA o enfrentarse a Jorge Quiroga y poder resaltar, si por supuesto eso se podía dar, eso no lo vamos a saber nunca, el hecho de lo novedoso, de lo fresco, de lo valiente, de lo renovado que pueda significar Camacho. Lo pongo entre comillas estos elementos, ¿no? Entonces, ayer, lo que debía haber hecho Camacho por estrategia era entrar y comerse, deshacerse a MESA y deshacerse de Jorge Quiroga. No lo hizo y no sé por qué. Probablemente Camacho está conforme con su voto en Santa Cruz, ha encontrado su techo, ya no le interesa, igual que el más, ¿verdad? Está encuevado, está absolutamente arropado en su voto duro, pareciera que ya no le interesa expandirse, crecer más. Mi pregunta es esa. Yo leí en las redes sociales ayer, Verónica, la extrañeza de... Que te decían, yo no entiendo por qué no está yendo Luis Fernando al debate, cuando era una oportunidad servidita como para que él vaya y se coma a MESA y se coma a Jorge Quiroga. Camacho no lo tenía al más como ayer oponente central. Camacho debió haber indudablemente demostrado que era mucho más importante que MESA en el sentido de acercarse en su proyección electoral al segundo. No lo hizo, no sabemos cuál es la razón, pero no siempre funciona mecánicamente así, Verónica. Interesante, ¿no? Y da para especularse o será que de repente no quiere, no quiere enfrentarse al MAS? O probablemente, y ayer surgía ya una... Probablemente ayer recibió algún tipo de orden, ¿no? Es decir, alguien le dijo, ya Luis Fernando, ya no crezcas más, estás muy bien en Santa Cruz, ya tenemos el poder regional, ¿no? Dejó que MESA crezca, deja que MESA consolide el voto útil, igual va a ser presidente, pero tú vas a tener la llave. Es decir, MESA podría ser presidente en el escenario factible de las oposiciones al MAS, pero Camacho tendría la llave hasta que para que MESA vaya al baño, ¿no? En el ámbito de la representación parlamentaria. Es decir, esa sería presidente y el oriente tendría el poder. Esa es la lógica. Surge esa idea, hasta esa idea maliciosa en el sentido de decir, Luis Fernando, no vayas, ¿no? Pero tú crees... ¿Tú crees en ese caso que estaríamos teniendo de repente un acuerdo ya previo? ¿Eso me estás diciendo? Mira, Verónica, el efecto de la bajada Áñez, las movidas de ajedrez, la movida de ajedrez del efecto Áñez, de la bajada del efecto Áñez, perdón, el efecto de la bajada de Áñez, demuestra eso. Fíjate tú que pareciera que esa bajada favorece al voto útil de Mesa en ciertos lugares, especialmente en el tema del occidente, en ciertos departamentos de oriente como en el Beni, si tú lees la última encuesta de Cies Mori, ¿no? Mesa arrolla en el Beni, ¿no? Prácticamente hay una transpolación directa de los votos de Áñez hacia Mesa, ¿no? Pero en el oriente y gracias a la estructura todavía no definida de los demócratas, hay un crecimiento inusitado de Camacho. Y uno diría dentro de los acuerdos implícitos, porque no todos los acuerdos son explícitos, ¿verdad? Y tú lo sabes muy bien, en política es así, no todo se dice, ¿no? No todo se da un abrazo, no todos los acuerdos se dan... Casi nada se dice. La mayoría de los acuerdos son muy debajo, son absolutamente subterráneos, ¿no? Pareciera decir, bueno, la forma de impedir al MAS es indudablemente que Mesa reciba el voto útil, pero a Mesa no se la vamos a regalar tampoco, ¿verdad? A Mesa hay que ponerle un condicionamiento, hay que ponerle un candado en el cuello, y ese candado en el cuello indudablemente es de que dependa absolutamente en su próximo gobierno de las decisiones que establece en este momento Camacho, que como Camacho no es Camacho también, ¿no? Camacho representa indudablemente intereses en el Oriente y tú lo sabes muy bien que vienen de otra índole, empresariales, y vos lo quieros, etcétera, etcétera. Déjame por favor les pido, la próxima media hora me interesa puntualizar, por ejemplo, Omar, yo quiero que tú me hagas una referencia muy clara al tema de las Fuerzas Armadas, hablaron ayer del servicio militar, se habló de los años, en fin, me gustaría también con Vladimir poder reflexionar sobre la temática de las propuestas como tal, la económica, las propuestas de desarrollo, en fin, y claro, Marcelo, tú tienes un pantallazo general, y hay mucho que hablar la próxima media hora, pero sobre todo ya puntualizando temáticas. Permítame hacer una breve pausa, por favor, les ruego que solamente me esperen unos minutos, regresamos enseguida, ya volvemos, gracias como siempre por la sintonía, enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero, con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país, ahora, pensamos en grande y hacemos realidad, nuestros sueños, internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar, fibra, hogar. Cámbiate access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa y estamos conversando con analistas, pero además con hombres vinculados no solo a la política, sino a las fuerzas armadas, al derecho, en fin, para poder entender lo que ha sido este debate, este pseudo-debate, primero un foro y luego un debate en los anteriores días, el sábado y el domingo que los bolivianos hemos tenido la suerte de poder tenerlos. Y claro, quedan muchas preguntas en el aire. Por ejemplo, ¿qué es del libro blanco? El libro blanco de seguridad, defensa y desarrollo que cada uno de los países debería tener y que tiene, pero que los bolivianos todavía ahí lo desconocemos, no lo tenemos, no lo hemos terminado, en fin, y que ninguno de los candidatos se refirió, por ejemplo, a las fuerzas armadas que fueron trascendentes durante los conflictos de octubre, de noviembre. Le pregunto justamente a Omar Durán, Omar, nadie habló de las fuerzas armadas, ¿cómo están nuestras fuerzas armadas? ¿Por qué nadie les da la importancia que merece? Quiera que no haya una invasión, un combate, no tenemos para dos días de combate, no existe y eso no es un secreto y peor aún cuando han habido estos conflictos donde la policía se ha motinado, las fuerzas armadas en un momento determinado dieron nomás su espalda al expresidente Evo Morales, pues las fuerzas armadas juegan un rol importantísimo, yo me acuerdo cuando hablaba con el comandante de la UTOPA en ese entonces que ahora ya falleció y me decían que no, hablo de los militares, es que nos van a invadir, te hablo del 9, 10 de noviembre, que van a ingresar, la policía de alguna manera le tiene un miedo y respeto a los militares, igual la población, claro, seguramente los otros analistas o la gente que nos ve y le tiene miedo pues porque manejan armas, pero para eso es el militar, el militar no ha sido entrenado para entregar flores, ha sido entrenado para manejar armas, entonces creo que en esta política de Estado es muy importante que nuestro candidato o el próximo presidente sea quien sea, se fija un poco más en la visión de fuerzas armadas porque nuestras fuerzas armadas en 14 años le han hecho muchísimo daño al movimiento socialismo y esperemos que los próximos candidatos o el próximo presidente o el próximo gobierno no use a las fuerzas armadas porque las fuerzas armadas yo he hablado con muchos generales del alto mando militar ya están aburridos de ese uso que le pone cada político que ingresa, o sea, ¿quiénes se benefician, Verónica? Algunos militares y algunos policías. Nadie habló ayer de los militares, nadie absolutamente, ni siquiera se tocó más que el servicio militar como si eso fuera lo más trascendente, gracias a los militares hemos podido dormir tranquilos durante el conflicto de noviembre, o sea, gracias a los militares se tiene muchas posibilidades, han ayudado infinitamente durante la pandemia y ayer nadie, pero nadie, ni los que hacen las preguntas ni los que las responden han hablado de nuestras fuerzas armadas, de verdad que me ha parecido insólito. Para concluir, por favor, Omar. No, es lamentable, ¿no? Y mire, yo solamente te digo que en base a la vida militar se hace muchas cuestiones, se forma, hay mucha gente que no hizo el servicio militar y dicen, no, ¿para qué sirve? Que no es insurso, yo entiendo, hay inclusive algunos analistas políticos que dicen, a mí no me toca el tema porque lógicamente no lo hicieron y el que no sabe algo que no lo ha vivido no sabe cómo es. En la vida militar se aprenden muchísimas cosas. Más allá de estas circunstancias, Verónica, yo digo, el movimiento socialismo, ¿qué es? Por ejemplo, cuando ayer se enfrentaban los candidatos, el movimiento socialismo solamente representa una tercera parte hoy en día de la población, dos tercios de la población nacional no está de acuerdo con el movimiento socialismo si juntamos a Camacho, Mesa, Duto y los Chiquititos. Ok, me voy a guardarme la próxima pregunta que es sobre la propuesta de Chi de hacer dos años del servicio militar, pero la voy a hacer la próxima ronda ya, voy a ir contigo. Vladimir, por favor, contame, yo le preguntaba a Marcelo y le decía, ¿ha habido un antimasismo pleno? O sea, todos contra el más, digamos, esa era la consigna. ¿Lo viste así también? Sí, sí, me parece un rasgo negativo, ¿sabes por qué, Vero? Mira, Bolivia es más que el más. Bolivia es más que Evo Morales. Es comprensible que existe el antimasismo por todos los conflictos que hemos vivido, más allá de que valoremos al más como el mejor gobierno de la historia o el peor gobierno de la historia, superar la crisis que estamos viviendo pasa también por superar al más. Y el antimasismo lo único que hace es estigmatizar al más. Tenemos que ir más allá de ese círculo de odio que casi nos destruye como sociedad. Tenemos que derrotar y nuestra postura es contraria al más con argumentos en las elecciones, debatiendo, pero no reducirnos a la consigna de que el más es lo peor. Era como si el más, era como si quizás estuviera presente en el debate con una especie de fantasma puto y mesa que eran, a mi parecer, los que mejor han quedado parados en el debate de ayer no perdieron la oportunidad de hablar de los 14 años. Hay que superar esta lógica. Pasar esa etapa implica mostrar a la población que hay algo más allá del más. Pero reduciéndonos a atacar al más, estamos en un círculo que no tiene fin y eso me parece un rasgo negativo. Desde mi perspectiva eso es un fracaso. Eso yo le reclamaría a todos los que han debatido ayer y que no podían ir más allá de atacar al más. Eso es algo lamentable. El narcotráfico también es un tema que ha afectado mucho y de alguna manera algunos hablaron de ello pero no profundizaron. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que ese es un tema central en nuestra historia, sobre todo la década de los 80, la década de los 90 y los 14 años que ha gobernado el MAS es un tema central. Yo creo que es el momento y eso hubiera querido escuchar en los candidatos. Es el momento de reenfocar nuestra lucha contra las drogas. Esa política prohibicionista respectiva, esa línea dura que tiene en Arturo Burillo su representante más claro está demostrando que tiene grandes vacíos. El narcotráfico y el tema de las drogas me parece que tienen que ser aborrados desde un nuevo enfoque. La represión, la lucha armada contra el narcotráfico hasta cierto punto ha sido un fracaso. La excesiva demanda que tiene países como Estados Unidos o que tiene Europa hace imposible que el círculo de la droga desaparece en algún momento. Tanto productores como consumidores marcan un mercado y hay que enfocar ese problema desde esa perspectiva. Muchos países lo están haciendo en ese sentido. Hubiera sido interesante escuchar las posturas de los candidatos en el debate y que se confronten bajo esa línea. Y es que fueron muchos los temas que no se tocaron. Yo decía ¿qué momento van a hablar de impuestos, por ejemplo? ¿Qué momentos van a hablar de las aduanas? ¿Qué momento van a hablar de contrabando? ¿Qué momento van a hablar de todo aquello? Muchos temas ausentes, Marcelo, muchos temas que no sé, no les damos importancia a los bolivianos o dónde nos centramos que no los abordamos. A ver, Verónica, hay algo que me parece central, importantísimo. A ver, primero que el próximo gobierno como te decía se enfrenta a una tormenta perfecta, ¿no? rayos, truenos, lluvia, frío, ¿no? Es decir, es la tormenta perfecta, crisis económica, crisis social, crisis política y encima el fantasma de la ingobernabilidad, ¿no? O sea, no es un escenario muy bonito ni muy interesante para el próximo gobierno. Pero creo que hay un inicio, ¿no? Hay una punta de lanza para empezar a enfrentar a lo valiente, a lo quijote, todo ese escenario. Y es la gobernabilidad. Nadie te ha hablado de gobernabilidad. La gobernabilidad que no solamente debe ser entendida en el ámbito parlamentario porque eso es una reducción espantosa, ¿no? La gobernabilidad donde puedas conseguir pactos y acuerdos políticos partidarios, al final tú lo sabes muy bien, eso se va a dar y se da y se va a dar siempre, ¿no? Es decir, los partidos han sido innatamente creados en Bolivia para eso, para amarrar, para pactar, para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, eso no preocupa. Pero ninguno de los candidatos nos ha dado pistas acerca de lo que significa el enfrentar la gobernabilidad social, la gobernabilidad ciudadana. Es decir, ¿cuáles van a ser los elementos centrales para que este gobierno pueda pactar con grupos corporativos, movimientos sociales, ciudadanos, plataformas ciudadanas, etcétera, que le den el ahayu a la gobernabilidad porque una gobernabilidad solo en el parlamento es una gobernabilidad sin ahayu, ¿no? Es un grupo de personas y de partidos que pactan, pero no hay más allá, ¿no? Tienes una sociedad que puede quedar fuera de ese círculo de gobernabilidad. A mí me parece importantísimo eso, es un tema que nadie ha mencionado y que nadie ha propuesto como un elemento central. El próximo gobierno tendrá que ser completamente distinto al de Evo Morales que rehuía al diálogo, rehuía a la necesidad de hacer pactos, de acuerdos, y tendrá que ser también diametralmente opuesto, Berito, a lo que fue el gobierno de Yanine Áñez que fue una copia burda en el modelo de lo que quiso hacer el MAS o de lo que hizo el MAS en su momento. Tendrá que ser un gobierno extraordinario en el sentido de sentar mesas de diálogo permanentes para poder encontrar solución y eso significa que el próximo gobierno tendrá que ubicarse en el espacio de que realmente será un gobierno de transición. Históricamente el próximo es el gobierno real de transición política que va a vivir en el país. El segundo tema educación. Verónica, hemos perdido un año de educación en Bolivia. Hemos perdido un año. Un año lo hemos así, votado. ¿Verdad? Y nadie te ha tocado ese tema. Nadie te ha mencionado el impacto de la clausura de un año escolar, el impacto de haber detenido el proceso educativo o volverlo simplemente alternativo o optativo si los que querían seguían o no seguían teniendo clases. qué se va a hacer adelante si hay una segunda ola de coronavirus. Es decir, los estudiantes van a volver, no van a volver a clases. ¿Qué es lo que se va a hacer? Quiero decirte que en Europa todas las actividades prácticamente están confinadas menos las labores escolares, por ejemplo. ¿No? Porque la Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales han dicho, señores, sobre todo, hay que preservar el proceso de educación de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes. Nadie nos ha dicho qué es lo que va a hacer. Nadie nos ha dicho cómo vamos a recuperar el tiempo perdido de un año escolar. Y el tercero y último que me parece fundamental en el ámbito de lo que no se habló en estos días es el ámbito fundamental fundamental de lo que significa la reactivación de la oferta y la demanda en el ámbito del mercado a través de la posición del Estado. ¿Vamos a tener un Estado completamente liberal o si tú quieres neoliberal o vamos a tener un Estado capitalista otra vez concentrador de la economía? La reactivación se va a dar a través del Estado, se va a dar a través de la banca privada. Nadie te ha mencionado nada sobre el tema. Creo que son tres temas que indudablemente han estado ausentes de los debates que hemos visto. Pero temas absolutamente trascendentes, realmente me sorprende que seamos capaces de ignorar aquello y otros más que yo te decía, ¿no? Impuestos, de repente somos uno de los países con menos, o sea, es una lucha emprender algo aquí, pagas impuestos elevadísimos por todo, nadie hizo un planteamiento al respecto. Realmente yo digo, se ha mediocrizado, no sé si el término es correcto, ¿existe Marcelo mediocrizar? Se ha mediocrizado todo, ¿no? O sea, desde las preguntas hasta las respuestas. Omar, yo decía, me voy a guardar una pregunta para la próxima media hora. Omar, hizo un planteamiento interesante, el señor Chi, dijo que tiene que durar dos años el servicio militar obligatorio. ¿Qué opinas tú sobre esa posibilidad? Y cuando en realidad el mundo entero va hacia lo contrario, ¿no? Yo creo y considero y soy partícipe de que un país como nuestro con desarrollo muy pobre por la parte administrativa, mucha corrupción, se manejaría muy bien, muy bien haciendo dos años de servicio militar, pero de un manejo adecuado, no para que vayan a ser los soldados empleados, que vayan a lavar autos, que vayan a lustrar zapatos, no, ni a plantar florcitas o plantitas. El servicio militar ya es obligatorio por un decreto ley que es el 77-55 de la época de Obando Candia y sin embargo el señor Chi dice que va a ser esta situación, ya es, más adelante mediante un decreto supremo que un decreto supremo no va a anular un decreto ley por el bloque de constitucionalidad que existe en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, habría que ver y analizarlo reformulan a que sea un año, ¿no? Entonces, estas situaciones llaman la atención el por qué es bueno, porque si tú manejas bien a esos soldados solamente enseñándoles durante dos o tres meses a hacer el servicio militar y el resto de tiempo, un año y medio más, a servir a la patria en seguridad y defensa, en salir a las calles, zonas rojas, en ayudar a la gente, en que se vayan a pintar plazas, las calles que de alguna manera vayan a cuidar los siete mil kilómetros de frontera que tenemos de una manera estratégica con los países limítrofes que tenemos, esto sería muy fructífero, pero para eso hay que interiorizarse, hay que entrar a las fuerzas armadas. Pero no ha hecho un planteamiento así el señor Chi, solo lo ha planteado y no ha dicho nada que sea realmente sólido en su propuesta. Yo le apuesto que el señor Chi no sabe ni cuántas pequeñas unidades existen en Bolivia, cuántas divisiones, brigadas o distritos navales hay. Para hablar de fuerzas armadas tienes que conocer profundamente qué cantidad de efectivos tienes, si hicieron los licenciados recién 15 mil 500 premilitares, el por qué, para qué, si pagaron munción, cuántos cartuchos dispararon, qué gasto ha sido el único que ha hablado de fuerzas armadas, bueno, del servicio militar. Después nadie más lo ha tocado en los dos debates ya que estamos refiriéndonos particularmente a los debates. Es que tocan los temas que conocen y como tienen desconocimiento ni la gente que te pregunta va a poder conocer, hay que conocerlo en profundidad, pero fuerzas armadas para mí es la reserva moral de un estado y un estado como el nuestro con unas fuerzas armadas bien manejadas se cumple. Mire, Juan Ramón Quintana ha usado las fuerzas armadas para pagar los bonos Juancito Puente en su momento porque no había cómo pagárselo, pero es un tipo astuto porque conocía el manejo. Si tú conoces y usas para bien las fuerzas armadas un país desarrolla y progresa y si las utiliza para mal un país se va al diablo y la gente tiene ese mal pensamiento, las dictaduras que aquí que allá no es así. Hoy en día las fuerzas armadas tienen que ser totalmente diferentes, potenciadas. Chile recibe el 10% Estoy perdiendo tu audio. Estoy perdiendo tu audio. Muy potenciadas hoy en día, ¿no? Es lo que pasa en Chile. Tampoco se habló del tema religión y aquí quiero preguntarle a un joven como es Vladimir, no se ha tocado el tema religión, no se ha tocado el tema creencias, no se ha tocado absolutamente nada de eso. Chile sería también otra vez el único que plantea que tenemos que tener una creencia absoluta y total a Dios y con todo lo que ellos conllevan. Mira, querida Vero, eso me parece un tema preocupante y no es solamente de Bolivia, es un tema mundial y continental, Trump es la prueba Bolsonaro, la prueba en Brasil, de que la religión está volviendo o está intentando fusionarse nuevamente con el Estado. Eso a mí me parece lamentable y preocupante y ver querido escuchar propuestas o al menos debate respecto a esa temática. Mira, el Estado moderno, el modelo de Estado que tenemos sea plurinacional o republicano, es un Estado moderno y uno de los rasgos del Estado moderno es que precisamente está separado de la religión y a mí me preocupa y en el caso en Bolivia Camacho y Chi representan esa postura retrógrada de volver a fusionar la religión o de volverla incorporada al Estado. Me preocupa porque esa es una postura que genera intolerancia. Bolivia es un país plural, hay múltiples religiones y múltiples creencias espirituales. Entonces, incorporar una religión oficial o intentar moralizar el Estado a partir de una religión me parece retrógrada. Me parece amenazante a la perspectiva del avance de los derechos, el ejercicio efectivo y la protección efectiva de los derechos, por ejemplo, de las personas que tienen una sexualidad que no es heterosexual. eso me parece preocupante. Yo entiendo y es mi perspectiva desde las personas que están a favor de este movimiento que cansados de tener políticos corruptos de un sistema que reproduce actores cínicos, sinvergüenzas, se entiende que la religión pueda ser una respuesta para moralizar, transparentar o darle un nuevo enfoque benigno al gobierno. Sin embargo, me parece que eso a la larga es amenazante porque vuelve intolerante. Ese es el problema con la religión. La religión no se maneja con argumentos, se maneja con dogmas. Eso me parece peligroso en un país tan diverso como Bolivia. Solamente escuchar a Chi, allá que Camacho estaba docente, pero escuchar a Chi es ilustrativo para entender por qué la religión no debe volver al Estado. Oye, esa postura hubiera querido que se desarrolle, pero eso es algo que no va a terminar. Camacho tiene muy parecido planteamiento también. Pero no está en el debate. Más a nivel histriónico que otra cosa. Sí, es un cristiano no muy leído, es un cristiano que no lee mucho la Biblia, eso se nota, pero me parece que eso no va a acabar con ellos. Si no son ellos a futuro, esto va para más. Eso es algo que hay que empezar a debatir. No tengo nada en contra de las personas que tienen una religión, me parece genial, me parece fantástico, y es que está mediada siempre por una relación de tolerancia. Porque la religión ha sido motivo de conflictos, ha sido motivo de guerras. Claro, nos vuelven intolerantes y cerrados. A mí me preocupa, es algo preocupante que no acaba con la elección. Claro, es algo que tiene una perspectiva, un horizonte de desarrollo. No se está achicando, está existiendo, y ha que ver con los años quién encarna esa posición y hay que tratar de estar en perspectiva contra el ministro. Hay que luchar contra eso. Buen punto. Marcelo, ¿ya hasta ahí hemos llegado? Entonces, esos eran los debates que había, con eso ya tenemos que quedarnos todos contentos, ya hemos, los bolivianos, ya tenemos una idea de lo que plantea cada uno de los candidatos. ¿Realmente tan pobre así es nuestra situación? Como en el fútbol, eso es lo que hay, pero, ¿qué más? ¿No? Queremos ganar la Copa Mundial, queremos clasificarnos, queremos ir a la Copa Libertadores, pero es lo que tenemos, son los jugadores que tenemos, ¿verdad? Pero además, jugadores que no, que no vienen de Marte, ¿no? Son producto nuestro, es decir, es gente que, como tú, yo, y la mayor parte de los ciudadanos, está ahí, y yo por eso, cada vez que hay una autocrítica, más bien una crítica sobre los políticos, te invita a hacer una autocrítica societal, porque los políticos, de alguna manera, salen del medio en el que vivimos, ¿no? Y, desgraciadamente, en el ámbito del país, expresan nuestras limitaciones, expresan nuestras deficiencias, expresan nuestras malas mañas, incluso en el ámbito de... Bueno, se dice, pues, que cada país tiene los políticos que se merecen, ¿no? Qué triste, oye. Bueno, más allá de lo que se merecen, es nomás lo que hay, ¿no? O sea, es la representación. Cuando alguien decía, esto es así, increíble, claro, yo le digo, está bien, pero, hombre, fíjate que hay cientos de personas que son así en lo cotidiano, en lo duro, y a mí me parece eso no solamente una invitación a destrozar a los candidatos que daría ganas de hacerlo, sino también un proceso de autocrítica que siempre debe estar vigente, ¿no? Cómo andan universidades nuestras, cómo andan nuestras formaciones políticas, cómo anda nuestro desempeño o nuestro empeño de crear cuadros políticos nuevos, bajo qué criterios los estamos creando, si es que tenemos la necesidad de crearlos. No estamos creando gente nueva para reproducir esquemas viejos, esa es mi pregunta. Es decir, hay varias cosas que sin duda alguna van a ser respondidas, pero quiero cerrar con esto. ¿Los debates realmente han servido para que el ciudadano indeciso defina su voto? Definitivamente no. Definitivamente no. Creo que el ciudadano va a ir a votar este 18 de octubre no precisamente en base a lo que ha visto el sábado y el domingo. Creo que va a ir con las ideas preconcebidas. Es muy triste, Vladimir lo dijo, pero creo que es absolutamente real en el ámbito de la dicotomía en esta elección. Va a ir gente que tiene el temor de que el MAS retorne y va a orientar su voto básicamente en ese sentido. Y va a haber gente, por supuesto, que quiere la reproducción del MAS o el retorno del MAS al ejercicio del poder político. Creo que básicamente esa va a ser la dicotomía, esa va a ser la motivación central de que el ciudadano vaya a votar este 18 de octubre, más allá de que el buen programa, el buen proyecto, una visión mediana, una visión de largo plazo de país. No, no, creo que eso se va a resumir. Y yo añadiría que también... O sea, el mal peor, el mal menor, algo así. Exactamente. Votaré por el mal menor. Es decir, no me importa quién sea, ¿verdad? Voy a votar por el otro lado igual. Me tapo la nariz y voto. Por el otro lado igual. Exacto. Y por el otro lado igual. O sea, puedes poner a Luisa Arce o puedes poner al Pato Donald de candidato igual, ¿verdad? Vas a ir a votar en función de una consigna y de un voto duro que es completamente fidelizado. En ese sentido, creo que no descuidaría que en este marco general de la dicotomía central del proceso electoral haya otro que está empezando a florar, a florar, a florar, a florar y que me es una sintomatología muy, pero muy grave para el próximo gobierno. El clivage regional. Creo que también mucha gente, algunos miles y decenas de miles de bolivianos van a ir a votar o por oriente o por occidente. Y eso no deja de ser importante en el ámbito de una sintomatología que luego puede complicar a cualquier gobierno. Les agradezco muchísimo a los tres por haberme acompañado hoy día. Marcelo, querido, un gusto saludarte. Gracias como siempre. Un privilegio ver un cordial saludo a Omar y a Vladimir. Gracias. Vladimir, qué gusto tenerte en el programa, mi compañero de maestría y ahora ya un todo un analista. Encantado de haberte visto de tanto tiempo. No, a ti, pero gracias por la invitación. Muy feliz de intercambiar ideas, muy feliz de escucharlos a Marcelo, Omar, a ti. Uno siempre crece y uno siempre mejora su perspectiva escuchando ideas que pueden ser civiles o opuestas, pero el debate y el intercambio de ideas siempre va a ser útil. Un gusto estar contigo. Eso es lo que queremos hacer justamente acá en el programa. Omar, de verdad, un honor como siempre tenerte en el programa, tu postura clara y además tu, tu, siempre lo digo, ¿no? Tu, tan militar práctica de vida, así, tan correcta, todo tan, tan, como tiene que ser y eso es importante. Gracias, Omar. Gracias, Verónica, un saludo a Vladimir, un saludo a Marcelito que siempre uno no termina de aprender siempre, ¿no? Solamente decir en 20 segundos, Verónica, que aquí hay dos frentes, mesa y el MAS, no hay MAS, y si la gente va a abocarse y no es campaña por Camacho, lógicamente el MAS va a ganar. No, aquí ya no estás haciendo propaganda para, ya estás haciendo propaganda para el MAS y para el MES, y no puede ser. No, para ninguno. Hay otros candidatos. Yo lo único que no quiero es que vuelvan los masistas porque le han hecho mucho daño a este país. Esa es tu percepción personal, entonces ya no eres analista, ya eres partidario y yo te he invitado como analista. Pero mi corazón correcto debe estar presente sobre cualquier situación. Un abrazo y creo que así es como se diferencia un analista de un partidario y por eso siempre tengo el cuidado de que no haya un... Cuando hay partidarios, claro, los pongo, a los demás aquí, a los de MES aquí y debatimos, ¿no? Pero es siempre importante mantener una postura en algunos casos analítica solamente. De todas maneras, para mí, un gusto haberlos tenido a los tres y gracias por haberme acompañado estos minutos. Y a usted, muchísimas gracias también por la sintonía, como siempre, es un gusto haberlos acompañado. Hoy día estoy con un Zoom nuevo, me está costando trabajo, ahora sí, me está costando trabajo comprenderlo. Reitero yo, como psicóloga y también como politóloga, la verdad es que me he quedado con sabor a poco, un sabor a poco en todo sentido, la poca cordialidad, la propia, la poca gentileza que ha habido de los propios candidatos, pobre, de verdad, todo muy pobre, todo muy mediocre, y sinceramente no pensé que estábamos tan mal, pensé que por lo menos nos iban a sonreír aquellos que nos están pidiendo el voto, pero veo que hay más esnovismo del que me imaginé y sobre todo más soberano. Un abrazo y bueno, tenemos los políticos que nos merecemos. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.